Ahora, número uno, tenemos lo que son las solicitudes de asilo. Ya ahorita viniera siendo una opción principal. Y para poner un paréntesis en lo que es la solicitud de asilo, una de las preguntas que normalmente hacen los fiscales para tratar de denegar un caso de asilo es que le preguntan a la persona, bueno, si usted fue víctima de persecución en cierta área de su país o que simplemente no se va a otra ciudad. Y en el caso de Venezuela sabemos que es un país bien grande, se pueden ir a otra ciudad. Lo que está pasando ahorita es a nivel nacional en todo el país, o sea que en todo el territorio venezolano no se puede asegurar el bienestar de una persona, mucho menos si la persona es opositora. Número dos, el TPS. Número tres, hay muchas personas que, gracias a Dios, han podido crear vínculos familiares aquí, por medio de matrimonios, también por medio de sus hijos. Entonces, por medio de peticiones familiares y también por medio de peticiones laborales, muchos venezolanos han tenido la oportunidad de legalizar su estatus.